Muy buenos días para todos y para todas. Dos noticas antes de comenzar el texto que tengo. Y yo quiero polemizar de una buena vez y preguntarle a Consuelo. Sí, la misma pregunta que nos lanzaste porque me parece muy interesante. ¿Cómo se siente ella en una facultad donde tenemos una decena de doctoras muy afincadas en su teología que se mueven por toda América Latina y por el mundo? ¿Cómo cree ella que hacemos teología en esa facultad? Es la primera pregunta para ahorita después de la intervención. Una metáfora. Yo como un niño pasé mirando por la ventana la cortita nevada que tuvimos porque viniendo de un país tropical pues no vivo eso nunca. Decía yo con esa metáfora que presentaron ahora, si salimos todos o nos congelamos o ayudamos a descongelar. porque a veces me parece que vemos con mucha difidencia y poca confianza este tiempo que estamos viviendo. Siempre después del invierno viene la primavera. Una tercera nota de carácter biográfico. Yo llevo muy poco en la vida religiosa, soy un converso y la Compañía de Jesús todavía recibe conversos con todo el riesgo que tiene eso. Entré a la Compañía casi a los 30 años y pues llevo escasos 15 años en la Universidad Javeriana, ahora como decano. Eso creo que tiene implicaciones también para lo que voy a decir. Y quiero usar mis propias palabras al finalizar el Congreso sobre las interpelaciones del Papa Francisco a la teología hoy que justamente se realizó en Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana en el mes de septiembre y en el cual participaron algunos de los aquí presentes. Clausuraba yo el Congreso diciendo vamos al ritmo de Francisco porque le ha dado aires nuevos a la Iglesia. Vamos al paso del Papa porque nos ha interpelado con fuerza. Estamos atentos a reflexionar sobre su magisterio porque se sale de los moldes. Queremos avivar la esperanza de una Iglesia en salida porque responde a las aspiraciones más genuinas de los que se encuentran en los márgenes del mundo. Y comienzo con esta referencia porque me parece que estamos leyendo nuestro presente y futuro próximo con estas claves que resuenan también aquí en este encuentro iberoamericano. El tema que me ha correspondido comunicar hablar de Dios en tiempos de globalización contiene dos elementos diferenciables. Por un lado, la evangelización. Si queremos ser más específicos en cuanto al hablar de Dios de un Dios que conocemos por experiencia hablar del Dios que conocemos en Jesús, el Cristo y de toda la historia de salvación y liberación que en él hemos vivido y han vivido nuestros pueblos iberoamericanos. Por otro lado, está el tema de la globalización que como muchos recuerdan, la CEPAL definió en su documento ya de 2002 como la gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. Es posible que ahora estén pensando en un documento sobre la desglobalización. Se hace necesario volver a algunos conceptos que en aquella sesión quedaron más o menos definidos con respecto a este segundo elemento. La globalización brinda, sin duda, oportunidades para el desarrollo. Todos hemos entendido con razón que las estrategias nacionales deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que ofrece y los requisitos que exige una mayor incorporación a la economía mundial. Pero al mismo tiempo, este proceso plantea riesgos originados en nuevas fuentes de inestabilidad, tanto comercial como específicamente financiera. Riesgos de exclusión para aquellos países que no están adecuadamente preparados para las fuertes demandas de competitividad propias del mundo contemporáneo y riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales y regiones dentro de los países que se integran de manera segmentada y marginal a la economía mundial. Muchos de estos riesgos obedecen a dos características preocupantes de este actual y lento proceso de globalización. La primera es el sesgo que se aprecia en la globalización de los mercados. Junto a la movilidad de los capitales, los bienes y los servicios, existen fuertes restricciones a la libre movilidad de la mano de obra, que ahora se acentúa con nuevas políticas internacionales. Esto se refleja en el carácter asimétrico e incompleto de la agenda internacional que acompaña a la globalización, la cual no incluye, por ejemplo, temas como la mencionada movilidad de mano de obra ni mecanismos que garanticen la coherencia global de las políticas macroeconómicas de las economías centrales, pautas internacionales para lograr una adecuada tributación del capital y acuerdos de movilización de recursos para compensar las tensiones distributivas que genera la globalización, tanto entre países como al interior de ellos. Por otro lado, están los elementos relevantes para nuestro tema de la evangelización, que el mismo documento de la CEPAL señalaba, hablando de las dimensiones valóricas y culturales. La globalización económica evoluciona simultáneamente a otros procesos que tienen su propia dinámica. Uno de los más positivos es el que la CEPAL ha denominado globalización de los valores, entendida como la extensión gradual de principios éticos comunes. Quiero subrayar esto sobre todo porque cuando pensamos en la evangelización, muchas veces nos centramos solamente en el tema de los valores universales que no son comunes y no nos centramos en nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestra evangelización. Nos pasa específicamente en las universidades donde tenemos que acompañar en cursos de teología, dos cursos de teología, a todos los estudiantes. En la Universidad Javeriana acompañamos a 25 mil estudiantes con clases de teología y muchas veces esos cursos se limitan a los valores universales, cosa que yo he criticado con fuerza y que les he dicho a mis profesores en la facultad. Si no anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo porque lo otro ha sido un proceso de la humanidad y llegamos a consensos como estos que acabo de citar y luchamos por esos valores culturales que van siendo comunes. Pero dejamos de lado el anuncio central. Del lado de la Iglesia Católica, hoy estamos iluminados por documentos que son de un carácter inédito en la historia de la Iglesia. Me refiero obviamente a Evangelii Gaudium y a Laudato Si. El tema de la evangelización ha sido enunciado y analizado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No voy a repetir numerales porque todos la hemos leído, la hemos analizado, comentado y comunicado de muchas maneras. Quiero más bien profundizar algunos puntos que a mí me llaman mucho la atención y que pueden darnos pistas para una reflexión de este carácter. El número 77 de la Evangelii Gaudium nos alerta sobre este primer desafío. Dice, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales. Y el mismo Papa coloca una cita. Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado. Donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas. donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes pastorales. Esas las dejo de lado. En primer lugar, el Papa cita un mensaje de la Acción Católica Italiana de 2011. Este es un dato muy interesante porque en los documentos pontificios este Papa nos va acostumbrando a leer citas de otras latitudes, de otros grupos, de otras sensibilidades. En segundo término, se está refiriendo a una realidad que no necesita mucho análisis. Siendo hijos de esta época, estamos ya globalizados. Basta reconocer con humildad esta realidad tanto para lo útil como para lo peligroso. En último término, apunta lo esencial que sería el desafío. Crear espacios, lugares para regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado. Lugares en los que podamos compartir y discernir. Yo me alegro de haberme encontrado ya en este espacio como una alternativa. Este espacio nos saca de nuestros guetos, de nuestras comunidades encerradas en sus propias espiritualidades, de nuestras instituciones con sus respectivas lógicas, para poder comunicar nuestras inquietudes y compartir nuestras propuestas. De verdad pienso que hay que volver a Jesús y su mensaje para poder comunicar la alegría del Evangelio. Agentes de pastoral como nosotros, sin oración ni discernimiento, resultan en aquellos pastores contra los que profetiza Ezequiel. Ni como docentes, ni como investigadores o pastoralistas, podemos eludir el gran compromiso que significa anunciar la buena nueva y enseñar desde el misterio de la revelación. Si no estamos anclados en este misterio hecho carne en Jesús, el hijo de José, toda nuestra vida académica y pastoral se queda sin piso. Si lo que anunciamos no permea nuestra propia vida, seremos solo pastores asalariados, que como dice el profeta, se apacientan a sí mismos, se alimentan con su leche, se visten con su lana, no fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen las descarriadas, ni buscan las perdidas. La oración y el discernimiento común han de ser el fundamento de nuestra vida. Tanto la vida religiosa como la laical están llamadas a no perder el punto focal, a volver a mirar de cerca la piedra que desecharon los arquitectos. Esa, la piedra desechada, ha de ser nuestra continua inspiración. Como dice Pedro Trigo constantemente, inspiración equivalente, no allá, sino aquí y ahora. Aquí no hay una idea nueva. En cambio, lo que hay es un deseo honesto para estos tiempos. Créanme una cosa, soy espiritual en una casa de formación, además de mi trabajo en la universidad, y he acompañado ejercicios espirituales asiduamente a lo largo de mi vida como jesuita. Sigo pensando que la vida espiritual de estas últimas generaciones carece de fondo. A los jóvenes de hoy les resulta muy difícil anclar su vida en Jesús el Cristo, mucho menos en el Dios que Él mismo nos revela, y con qué dificultad, consecuentemente, en el hermano que ven, y que a veces no ven. Si lo insistimos muchas veces, y de muchas maneras, en este punto, creo que estamos destinados a desaparecer como seres religiosos. Ya alguien con sorna decía que por estadísticas, los jesuitas desapareceríamos en el 2062. Pero como estamos en tiempos de optimismo, al menos en lo que respecta a este ardor que nos congrega aquí, tenemos una gran tarea para estos próximos 43 años, de modo que la perversa y matemática profecía no se cumpla. Si queremos hablar de Dios, hoy tenemos que permanecer en Él. Y Él, habitándonos, sabrá mostrarse en cualquier lugar, con cualquier persona o grupo que encontremos, a cualquier hora y en cualquier situación. Sencillamente porque esa es su actividad constante, mostrarse, revelarse. Ninguna ideología será capaz de atraer de tal modo que dure para siempre. En cambio, con Él y con la contemplación continua de la vida de su Hijo, somos capaces de irnos adaptando a todo nuevo planteamiento o situación social que requerirá siempre un discernimiento de hombres y mujeres invadidos por Dios. Segundo y último punto, un paradigma homogéneo y unidimensional. De nuevo, Francisco, el obispo de Roma, nos regala algunas claves. En la encíclica, Laudato Si habla de un paradigma homogéneo y unidimensional, Laudato Si 106, que destruye las diferencias y empobrece las culturas. El paradigma tecnocrático que de manera tan acertada analiza y critica la encíclica se ha globalizado y requiere de una contracultura capaz de minimizar sus tentáculos de dominio, pues no buscan ni la utilidad ni el bienestar. La técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Su paradigma tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. Este súper desarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora tiene que encontrar opositores también férreos. La encíclica papal es fuerte, pero no acabará el paradigma ya globalizado si no lo enfrentamos desde nuestra propia vida. Es el micromundo de nuestra propia existencia cotidiana en donde podemos ser adalides de una contracultura. Muy en contraste con la globalización de todo, la vida común, la vida de barrio, la cotidianidad siguen configurando nuestra existencia real. Así, la cercanía a los pobres y marginados seguirá siendo una opción real de contracultura. Ustedes los mayores, iniciadores de nuevas teologías, nos enseñaron que no es posible hacer teología desde los despachos, sin contacto alguno que nos haga capaces de discernimiento constante. Ya globalizados, es más urgente el llamado a vivir de otro modo. Si la vida eclesial de América Latina no aprovecha este despertar lento de la esperanza, no será posible una transformación de calado hondo. Nos corresponde a nosotros, desde los estrados y cátedras, por medio de nuestras conferencias y cursos, de nuestras publicaciones y planteamientos, animar a este cambio sin dilaciones. Y todo esto acompañado de una real desinstalación. Vivir al lado de los más pobres, frágiles y marginados no puede ser una opción ideológica, sino una decisión personal y comunitaria que pasa por el discernimiento. Hablar de Dios en este mundo globalizado es dejar que se siga revelando en nosotros al lado de sus preferidos. Y esto no para ganar adeptos a la religión, sino para testimoniar con la propia vida la metamorfosis que provoca la resurrección. Termino con las palabras de Francisco en los números 205 y 206 de Laudato Si. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen el poder político, económico y social. No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, optar por el bien y regenerarse, más allá de los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.